A continuación de tu programa de televisión favorito Mi querido de ustedes, adelante, adelante Nosotros nos estamos preparando para recibir un gran artista Y siempre que viene a esta telerealidad nos regocijamos Y nos sentimos maravillosamente complacidos de su compañía Por supuesto que sí, pero yo no sé Julio ¿Qué tú pensarías al respecto? Porque yo, si Dios me quita la vida antes que a ti No sé qué haría Tú sabes que yo siempre he pensado que tú eres demasiado niña Pero realmente me equivoqué Quisiera que me pegues tu vicio Y antes de que me quite la vida Qué lindos Antes de que me quite Me has roto la botella Aquí está Diego Herrera con nosotros En la telerealidad Eddie Herrera es para ti todo lo que hicieron los muchachos ¡Dale! 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 Se me arregló la vida, porque me has hecho sentir que hay un corazón dentro de mí, contigo, porque te quiero como quieres que te quiera, es que no siento más de mí, que va a chantas rosas conmigo. Contigo, se me arregló la vida, contigo, porque contigo hasta el veneno sabe bueno, contigo, hasta que el cielo esté ahí, que me tiene para ti. Contigo, se me arregló la vida, contigo, hasta que el cielo esté ahí, que va a chantas rosas conmigo. Contigo, se me arregló la vida, porque me has hecho sentir que hay un corazón dentro de mí, contigo, porque te quiero como quieres que te quiera, porque te quiero como quieres que te quiera, es que no siento más de mí, que va a chantas rosas conmigo. Contigo, se me arregló la vida, contigo, porque contigo hasta el veneno sabe bueno, contigo, hasta que el cielo esté ahí, que me seré para ti. Contigo, se me arregló la vida, contigo, hasta que el cielo esté ahí, que va a chantas rosas conmigo. Contigo, se me arregló la vida, contigo, hasta que el cielo esté ahí, que va a chantas rosas conmigo. Contigo, se me arregló la vida, contigo, hasta que el cielo esté ahí, que va a chantas rosas conmigo. Contigo, se me arregló la vida, contigo, hasta que el cielo esté ahí, que va a chantas rosas conmigo. ¿Cómo te fue? Bien. Notas sobresalientes, eso nosotros exigimos a los que, ¿verdad? ¿Y ustedes, los exámenes, cómo les ha ido? ¿Eh? ¿Cómo es? Bien. Pero espérate, esta pipiolita, ¿y qué examen usted ha cogido? Dígame. ¿De qué? De matemática. Matemática. No lo creo. ¿Cuántos son? Dos más dos. Cuatro. ¡Ah! Sabe muchas matemáticas. Me derrito. Sabe mucho, sabe mucho. Ok, te voy a poner una fase. ¿Cuánto es? Un millón setecientos noventa y nueve más tres billones cuatrocientos noventa y seis punto cinco. A ver. Yo no sé. Ni va a Ruiz sabe eso, mi hija. Ni va a Ruiz lo sabe. Claro que lo sé. Claro que lo sé. Dígame usted, Alvin. No sé. No saben. Número, es que en la cabeza. No, no, no. ¿Y usted? No me va. A ver. ¡Ay! 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 No me haga bien. ¡Qué sorpresa más agradable! Luis Daniel vino a abrazar a Iván Ruiz. ¡Qué bonita sorpresa! Bienvenido, Luis Daniel. Cuando vuelva de nuevo la temporada nueva, cada vez que se te ocurra invitarme a ser parte del jurado, una llamada con tiempecito. Aquí estaré porque yo amo esto. ¡Qué chulo! Yo empecé así. ¡Qué chulo! ¡Buen aplauso! Yo empecé así como ellos. ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad? Luis Daniel. ¿Cuántos años? Ocho. A los siete. A los siete. A los siete años yo estaba cantando. ¿Verdad? Canciones de, canciones del grupo La Pandilla. La soledad. Un día se alejó. ¿La canción? ¿Eh? Yo escuchaba la canción. ¿La he escuchado? ¿Cuál? ¿Cómo dice? La pandilla. El alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar. Ya sabe, Iván. Gracias, Ed. Luis Daniel se perdió con el alacrán. Porque mira, Eddy no solamente es un gran cantante, un gran intérprete, ¿no? Sino un gran ser humano. Gran ser humano, dígalo si es cierto. Sano, disciplinado. Por eso ha permanecido y evolucionado. Ustedes verán ahorita. Oye, no voy a decir que hay una sorpresa con un mariachi. No lo voy a decir, mi mamá. Por amor a Dios. Para uno, cuando la gente está hablando, uno dice, ¿cómo lo dice? Permiso. Claro, vamos. Usted, uno para, para uno, uno tiene que tener disciplina. Así es. Para, para uno, aguantarse. Y usted tiene que ver permiso si usted quiere hablar. Tú ves que él aprende rápido. Este es mi muchachito que nosotros apoyamos tanto. Ustedes saben que Luis Daniel fue a Brasil. Y le... Ustedes ven, en Brasil, yo hice muchos amigos. Yo, yo, tenía doctores que se hicieron amigos míos. Pero, ¿cómo tú sabes que tú es Brasil? Yo se habla portugués. ¿Sabe hablar portugués? Habla muy chico. Y para decir hola, se dice hoy. 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 Y para decir buenos días, se dice bon día. Buen día. Es así, bon día. No. No, buen rambón. No sabe portugués. Y para Luis, dime, muñejos. La esposa de mi primo, Ramón, que se llama Ramón. Y ya le dice Beatriz, Ramón. Es como tan romántico. Vaya, es todo un experto, Iván. ¡Muñejos! Está ahí, tío. Porque el próximo domingo, este domingo. O sea, que dice que no se puede decir este domingo, sino próximo domingo. Pero, eso fue confundir. Y aunque no se deba, vamos a decir este domingo a las 8. El casting de Pequeños Grandes Talentos. Estos son algunos de los niños que han salido de este gran esfuerzo. Que va a tener en muchas de sus versiones a Eddie Herrera. Cuando el tiempo se lo permita, como jurado. ¿Verdad? Lo que le quería decir. Venga para acá, mis pequeños. Vamos a observar. Eddie, ¿dónde está la orquesta? Porque ya todo es con Eddie. Pero bueno, ¿y qué le pasó a los niños? Una sorpresa. Ah, porque ahí metí en una sorpresa. El mariachi sorpresa. Además de Luis Daniel, ven Luis. Es una agradable sorpresa. ¡Ay! ¡Oh, Dios! Directamente de México, para República Dominicana, acompañando al galán. A Eddie Herrera, su mariachi. ¡Órale! 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 Entonces, miren lo que está ocurriendo. Nelson Esteves, de Juan y Nelson, en Miami, me mostró un pedacito de esto hace como un año. Y no debió más de un año. Ahí después, cuando yo invito a Eddie, a énfasis, me dice, ven acá, cuando terminamos. Ven, vamos a mi guagua. Y me muestra prácticamente la producción completa. Y yo quedé de taller, de reparación, que casi hubo que recogerme con Dopplac. Oye, extraordinario. Y yo empecé a cuestionar con Nelson Esteves, pero, ¿y quién produjo esto? Incluso los matices en la voz de Eddie, que todo el mundo sabe que es muy potente, logran como colores distintos. Entonces, usted va a ver cómo matiza los arreglos, la producción musical, los arreglos de voces. Para mí es otro, Eddie, pero todavía mejorado. Esta producción hecha en México, con la plataforma de Juan y Nelson, el apoyo. Porque si no se tiene este apoyo, es muy difícil, es muy difícil lograr este tipo de producciones. Yo quiero felicitar, aquí tenemos el mariachi, ¿no? RD Internacional. RD Internacional, son todos venezolanos. Un aplauso para Venezuela, venga. Un aplauso para Venezuela. O sea, venezolanos cantando a México. Venezolanos cantando a México. Y yo quiero que ustedes le pongan mucha atención a esta interpretación de Eddie, con este mariachi de RD. Y quiero que le pongan mucha atención, porque es un homenaje, si se quiere, a Javier Solís, esa voz de siempre. No de México, sino del mundo. Sí, señor. Del mundo habla hispano. Artista favorito. Pero quiero que le pongan oído y sentimiento, porque eso es lo que transmite Eddie cuando hace esto. Es como una luz, aunque se cobija bajo la sombra. Eddie Herrera, homenaje a Javier Solís. El gigante cantando las canciones de Javier Solís. ¡Eddie Herrera! ¡Dale, Eddie! Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo dar. Y entonces morir despueso, y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar. Vive encerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Amor, qué breve fue tu presencia en mi estío, que días fueron tus manos, tu voz. Como luciera, como luciera gallego, tu luz, y disipo las sombras de mi trincón. Yo quedé, yo quedé, como un duende temblor, sin el azul de tus ojos de barco, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Que ya está en todas las plataformas digitales, y los videos, sombras, y si Dios me quita la vida, en el canal oficial de JNN Music Group. Lo pueden ver ahora mismo, y cómprenla, lo pueden comprar también. El show sale para los niños y para Eddie, no se vayan, dos minutitos. Nadie se mueve, hoy pequeños, grandes talentos con nosotros. Hoy, el gigante de la canción dominicana, Eddie Herrera, cantando a Javier Solís.